Vacío. Vacío, todo el día vacío. Buenas tardes, señor taxista. ¿Cuánto me cobras a la avenida de Banca? No, no voy. Usted es un taxista. No voy hasta allá. Bueno, entonces, una carrera más corta. Señor, bájese, por favor. Me alegra que me estés encaminando tu vida. Claro. Sí. Que mi viejo me dijo que tenía que ser alguien en la vida para mantener a mis dos familias que pienso formar. Ah, sí. Solo quiero hablar contigo. Señor, se lo estoy pidiendo de buena manera, por favor. Joel. ¿Cuál Joel? ¿Cuál Joel? Yo a usted no lo conozco. Además, estoy a mi hora de descanso. Si me escuchas un minuto... Ni un minuto, ni un segundo. Por favor, baje, señorito. Por favor. Usted no entiende castellano, ¿eh? Por favor. Tampoco... Tampoco me trabaje a la pena. Que no... No va a conseguir mi perdón. Más que perdón, solo quiero que me entiendas. ¿Qué quiere que entienda? ¿Ah? Que engañó a mi vieja. Que nos engañó a todos. Que nos chantó a dos hermanos. Así. De la nada. Pues... No lo entiendo. Al Johnny y a la Shirley... Les caíste muy bien. Es que... Mi simpatía y mi carisma... Lo pueden todo. Incluso... La tal reina... No era tan mala como... Como pensaba. Es una buena mujer. Tiene sus cosas como cualquiera. Claro, claro. Sí, sí. Perfecta, ¿no? Como... Para dobletear con mi vieja. Las cosas se dieron, hijo. Bueno. Ahora entiendo por qué... Decían que... No sabían a quién había salido tan picaflor. Lo que se hereda... No se gusta. Bueno, señor... Acabó su tiempo. Tengo que seguir trabajando. Gracias por escucharme. Hijo. Pero que conste que no lo entendía. A lo mejor nos vemos mañana. No creo que... Que vuelva a ser esta ruta. Me refiero a que es el cumpleaños... Del Johnny. ¿Del cabezón? Mira, ¿no? ¿Y cuántos cumpleaños? Diecisiete. Diecisiete. Con esa voz de aguardientoso... Todavía está chivolo. Sí. ¿Sabías que... Que Johnny... Consiguió chamba? Sí. El papá de Fernanda le dio trabajo. Miguel Ignacio le dio trabajo. Sí. ¿De qué? ¿De empleado de limpieza? Chamba, chamba, ¿no? Bueno. Bueno, si no... No quieres hacerme la carrera... Entonces... Ahora no. No, 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 no. Quizás... Quizás... Quizás en un tiempo. Adiós, hijito. Adiós. Adiós, hijito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.